Contrasta Contrasta Quien no tiene fuerza para sostener un sueño No tendrá fuerza para sostener su vida Hermosísima frase Que le escuché decir al maestro Sergio Jiménez, mi maestro Mi amigo de tantos años Durante décadas a nuestros alumnos de actuación Una frase que escuché y se me quedó De verdad prendada en mi corazón ¿De qué están hechos los sueños? Los sueños de cada uno de nosotros Si en este momento todos ustedes ahí sentados O los que nos escuchan piensan He tenido estos sueños ¿De qué materia están hechos? ¿Cuántos se han cumplido? ¿Por qué de repente No podemos cumplirlos? Y pienso yo En el caso mío ¿Cómo a veces poder pedirle A alguien que tenga un sueño? Como por ejemplo yo cuando tenía 12 años Y era una niña Y había visto sufrir a mi mamá Una enfermedad que había durado casi un año Y había en ese momento Tenido una de las más terribles oportunidades Que puede tener un ser humano Ver morir a una madre o a un padre Supongo yo que de los seres Más amados que uno puede tener en la vida Después vienen los hijos Pero en ese momento El ser más amado de tu vida A los 12 años vi A doña Celia González Flores Mi mamá Exhalar El último suspiro Ver cómo se iba la vida de su cuerpo Cómo pedirle a esa niña de 12 años Que estaba viendo cómo moría su mamá Que tuviera un sueño Ella murió el 27 de abril de 1968 En un día soleado, precioso Y yo recuerdo que a esa edad Me salía al patio de la casa de mi abuela Y miraba el sol y decía No debería de haber sol No tienen por qué cantar los pájaros No tiene por qué haber nada Ninguna alegría Después de algo tan devastador Como haber visto morir a mi mamá ¿Cómo pedirle a una joven A una jovencita Que se embaraza Y que por ser madre soltera Pierde su apellido Porque su papá no quiere que dé mamás en su casa Ni siquiera la línea barraza Quería que fuera yo reconocida Como una persona barraza ¿Cómo pedirle a alguien A esa jovencita Que tuvo que ver Cómo podía alimentar a su hija Porque de repente No tenía ni siquiera Cubiertas Las tres grandes cosas Que necesita un ser humano Simple y sencillamente Casa vestido de sustento ¿Cómo pedirle a alguien Que tenga un sueño Cuando se tiene que salir De la escuela Porque ni siquiera tiene Para subirse al camión Para irse a la escuela ¿Cómo pedirle entonces Que se vaya a pie A la universidad A ver si encuentra un amigo Que le preste tres cincuenta Que era lo que costaba un Gerber Para poder alimentar a su hija? ¿Cómo pedirle a una mujer joven Que ha tenido que trabajar Y tener que salirse De su escuela Para después ver De qué manera Tratar De llevar a su hija Lo más dignamente posible? ¿Cómo? Tuve que trabajar Vendiendo libros Tuve que trabajar En un salón de belleza Sé hacerlo todo Y eso me salió A todo dar Porque sé hacer bases Supe hacer uñas De acrílico Sé cortar el pelo Y tenía que trabajar Duramente Porque había veces Que no tenía para comer ¿Cómo pedirle a alguien Desde un cuarto de azotea Que tenga sueños? ¿Cómo? ¿Cómo pedirle a una mujer Finalmente Esta mujer Que tiene la oportunidad Maravillosa De ser nominada A uno de los premios Más importantes Que pueda tener Un actor En el mundo El Oscar Yo tuve 17 nominaciones Como actriz Por la película Babel 17 nominaciones Norteamericanas Pero llegar A ser nominada Para un Oscar Es lo más grande Que puede pensar Un actor Un director O alguien Del espacio escénico Yo recuerdo que Para toda esa experiencia Que fue Desde Cannes Hasta el Oscar Pues Mi esposo y yo No teníamos una economía Muy eficiente Que digamos Entonces Afortunadamente Siempre contamos Con los outlets Y con los mercados Donde yo siempre digo Que existe algo Que parece Que Gracias a Dios Y en esa Vorágine Maravillosa Donde te ves Envuelto En algo Que nunca Te hubieras imaginado En donde vienen Actores Y actrices Famosísimos Que tú has admirado Únicamente En la pantalla O En las revistas Y vienen Y te abrazan Y te dicen Eres maravilloso Eres fantástico Eres soberbio Dios mío Dios mío Por suerte Me daba cuenta En ese momento Que no era A Adriana Barraza A la que abrazaban Abrazaban a Amelia A mi personaje Porque se habían Conmovido Con su historia Y era lo que veían En mí Admiraban mi trabajo Y eso lo agradecía Pero no A mí No me conocían Eso me permitió Afortunadamente Nunca Despegar Mis pies De la tierra Que es muy difícil Cuando uno se encuentra Ante un evento De tanta fama Y llegar entonces Al maravilloso Momento La ceremonia Del Oscar Vestidos preciosos Joyas costosísimas Que no son de nosotros Eso sí les quiero decir Usualmente Las joyas Y los vestidos A algún gran diseñador Te los presto Y tú los tendrás Que regresar A veces Te los regalan Pero no siempre Así que entonces En esa Hermosísima ceremonia En esa Fantástica ceremonia Estar sentada En frente De Jennifer López Nicole Kidman Junto a mí Mi esposo Y después Gael García Diego Luna Más atrás González Iñárritu Y una cantidad Una cantidad De latinoamericanos Y de mexicanos Especialmente nominados Y todos En la gran fiesta La gran ceremonia Del Oscar ¿Cómo pedirle A esa mujer Que tuviera paz Y calma En su corazón? Porque yo Les quiero confesar Tenía todo el deseo De ser Como esas Grandes luminarias Que yo había visto Durante tantos años En las ceremonias De los Oscars Esas mujeres regias Esas actrices Preciosas Que cuando pasaban Su rostro Ya se hacían Muy calmadamente Y yo decía Yo quiero ser así Yo también quiero verme En esa pantalla De esa forma Tan majestuosa Y qué es lo que sucede Entonces En esa Gran ceremonia Cuando empiezan A nombrar A las personas Nominadas A las mujeres Nominadas Me sentía Tan emocionada De pensar Que esa niña Que había perdido A su mamá En la ciudad De Toluca Que esa niña Que había trabajado Tan duro Que esa niña Que había soñado Con ese momento Que había pasado Tantas Tantas De verdad Tantas privaciones Que había tratado De llevar a su hija Por el mejor Camino posible Estaba en ese momento Con la posibilidad De ganarse Un Oscar Y entonces En ese momento Veo que pasa Una escena De la película Babel Y luego veo Mi rostro Un rostro Que estaban viendo En todo el mundo Y yo Salgo Tan emocionada Que comienzo A suspirar Y comienzo A querer llorar Yo dije Chin Ya no fui Regia Ya no me vi Como todas las actrices Que yo hubiera querido De verdad Emular No Era una mexicana Que estaba ahí Siendo nominada En un lugar Que a lo mejor Ni siquiera le correspondía Y entonces El gran momento La música Majestuosa Y entonces El gran actor Muy reconocido Dice Y la ganadora Es Otra que no es Adriana Barraza Días después Porque di muchas Entrevistas Aunque pierdas Igual sigues dando Muchas entrevistas Hubo un Reportero norteamericano Que me preguntó ¿Qué sintió usted Cuando no ganó? Se valen Todo tipo de preguntas Y yo le dije ¿Sabe usted señor? Mire Usted recuerda Cuando era niño Y entonces Le habían comprado Un globo precioso Esos globos Que uno va Mamá, mamá, papá Ese, ese globo Y entonces Viene usted en la calle Con su globo Hermoso Rojo De preferencia Precioso Volando en el cielo Y de pronto ¡Ah! Se me fue Así me sentí Cuando no me gané Ese premio Y me di cuenta Que A veces Quienes Podemos ser Más devastadores Para Matar Machacar Destruir Nuestros sueños Somos nosotros mismos Porque inmediatamente En ese momento Me llegaron frases A mi mente Que decían ¿Y de veras Te creíste Que te podías Ganar un Oscar? ¿Tú? ¿En serio? ¿En serio creías Que podías Llegar a ser Esa actriz Que se ganara Un Oscar? Por favor Fue terrible Y lo único Que sentí En esos Segundos Fue vergüenza Me daba vergüenza De haber Creído Siquiera Que yo Era digna De haberme Podido Tener ese premio Cuando de pronto Sentí La mano De mi esposo Fuerte Con su amor Volteé Y lo miré Y vi Un hombre Que me apoyaba Con todo su amor Y en ese momento Dije Sí Es cierto Yo tengo A mi esposo Tengo Tengo a mi hija Tengo a mi nieto Tengo amigos Tengo a mis hermanos Yo soy rica De verdad Se los juro Que eso fue Lo que yo sentí Vi el rostro De Gael El rostro De Diego En el comercial Se pararon Todos los compañeros Y me abrazaban Y decían No importa No importa Está bien Era nominada Ya pasaste a la historia Por eso me lo dijeron Y me reí Primero dije Ah no Si es cierto Si pasé a la historia Pues si Pues si es cierto Ya quedó anotado ¿Verdad? Y después La gran Kathy Bates La gran actriz Llegó Me abrazó Y me dijo Esto no sirve Sería un honor Para mí Trabajar contigo Eso me decían Y después En la fiesta Del Vanity Fair Me abrazaban Y me decían Te lo robaron Te lo robaron Era para ti Era para ti Grandes actores Y entonces Ahí me pude Dar cuenta Que uno Solamente A veces Ve una parte De su propia historia Y no ve la otra Y puedo decir Que esa niña Que vio morir A su mamá En medio de su Gran Gran dolor No faltó Alguien Que la abrazara Porque siempre Hay alguien A veces Sentimos Y pensamos Que estamos Completamente solos Pero no es cierto Las pláticas De todos mis compañeros Nos hacen ver Y la mía También Que no es cierto Porque esa joven Que no tenía Casa Porque Su papá Decidió Que no estaba bien Que viviera con él Y la familia Y la barraza También Tuvo alguien Que le abrió Las puertas La familia De su mamá Sus hermanos La familia Iliart Que me abrió Sus puertas Mi gran amiga Con quien yo viví Porque esa niña Que no tuvo Para darle de comer A su hija Y que se tuvo Que ir caminando A la universidad Encontró Un amigo Que llegó Ahí A la entrada De la universidad Y sacó dinero Y se lo dio Porque esa mujer Que a veces No tenía Para comer Siempre tuvo Alguien Que le echara la mano Siempre Entonces Yo pienso De verdad Los sueños Son solamente Cosas grandes Los sueños Son Pensar Que a lo mejor Puedo llegar a ser presidente O tener el Oscar Y me di cuenta Que los sueños A veces Pueden ser Tan minúsculos Pero tan gigantes Como por ejemplo Tener la bendición De poner La cabeza En la almohada Y dormir Tranquilo Poder Despertarse Y respirar Después de sobrevivir Un infarto Y dos veces cáncer Puedo decir Que mi sueño Es ese momento En que puedo Abrir los ojos Y puedo decir Estoy sana Tengo vida Ese momento Cuando mi hija Me abraza Cuando mi nieto Dice Te amo abuela Ese momento Ese momento Cuando mi esposo Está conmigo Siempre Ese momento Cuando mis alumnos Me miran Y me dicen Gracias maestra Me encantó la clase Ese momento Esos pequeños momentos Este momento Frente a ustedes Donde dije Mi sueño Es que esta charla Me salga bonita Para poder decirles A ustedes Lo que quiero Porque estoy convencida De verdad Se los digo Con mi corazón Que esos pequeños sueños Van formando Un camino grandísimo Al gran sueño Porque he comprobado Que quien no tiene fuerza Para sostener un sueño No tendrá fuerza Para sostener su vida Gracias Contrasta 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 Contrasta